Estamos a unos cuantos días del inicio de la quinta temporada de Hexatlón en México Y pues bueno, ya les traje algunos participantes que ya están confirmados Ya salieron sus fotos, ya salió el comunicado oficial por parte de Hexatlón Que ya, pues bueno, dio el... Sí, a estos participantes ya lo sacaron a la luz Y ahora vamos a hablar de unos cuantos confirmados más Y otros que están contemplados como próximos refuerzos de este programa que dura ocho meses Así que vamos primero con esta señorita de nombre Tania ALNC Así la encuentran ustedes en Instagram Es amiga de Mati Álvarez Y pues bueno, ella dicen que ya está confirmada Es velocista de 100 y 200 metros Es de Guadalajara, Jalisco Y pues bueno, ya la siguen a varias participantes de este Hexatlón A esta muchacha amiga de Mati Álvarez Veamos cómo lo hace esta velocista Veremos si es igual de buena que Mati Que es muy difícil porque Mati está dos o tres escalones por encima del resto Pero veremos cómo lo hace esta chica de nombre Tania Núñez Ustedes la encuentran en Instagram Como Tania LNC Vamos con la siguiente Que sería una... Un contemplado Y es ni más ni menos que Danny Trigos Así que ustedes la encuentran en Instagram Es Tapatío Es entrenador funcional Es Fitness Y también está contemplado como refuerzo para esta temporada de Hexatlón Vamos con el siguiente nombre Porque hay bastantes nombres el día de hoy Y la siguiente es Yami Escarcega También está contemplada Es lanzadora de jabalina Y licenciada en nutrición de Culiacán, Sinaloa Seguida por Nato Librito Y demás participantes de... O ex participantes de Hexatlón Veremos cómo lo hace esta guapa muchacha Y si es que llega como un futuro refuerzo Un futuro relevo Para algún participante que salga de la competencia Ya sea por eliminación O por lesión También tenemos a Lilian DG Es manager CRM No sé qué carajos a eso Y experto en HR No tengo ni idea Qué signifique eso Los que son muy fitness Sabrán qué significa Pues bueno, esas siglas También está contemplada Lilian DG Como, pues bueno, un futuro refuerzo De la competencia Tenemos también a Cassandra Hernández Es de Aguascalientes Bueno, aquí pone que es Aguascalientes y Guadalajara También está contemplada También está contemplada Es al parecer Basquetbolista Por lo que pude ver en esta foto Y pues bueno, también está contemplada Como un futuro refuerzo De el Hexatlón Tenemos también a Dulce Miranda Que ya está confirmada Para la quinta temporada De Hexatlón Es de la selección De Fronton Tuvo un oro Panamericano En 2019 Y Mundial Sub-22 Ella ya está confirmada Como participante De esta quinta temporada De Hexatlón Vamos con el siguiente Que se llama Fernando Estalla También está contemplado Como un futuro refuerzo Es surfista Es campeón nacional de Border Paddle Border Así ponen aquí Y sus quintos juegos Panamericanos Fueron en 2019 También está contemplado Como un posible refuerzo Así que vamos con el siguiente Tenemos a Esta chica que se llama TZASS TZASS Se llama Sazna Carrasco Martínez No sé cómo se pronuncia su nombre Me imagino que solamente SANA Sazna Algo así Carrasco Martínez Tiene un nombre bastante raro Ya la sigue El Hombre Bestia También al parecer Está contemplada Para esta quinta temporada Como refuerzo Veremos Si Llega Si es que llega Tenemos uno de los nombres Más famosos Y que han estado pidiendo mucho En anteriores Ediciones La ex participante De Guerreros 2020 Me parece también Que estuvo En este juego De reto Cuatro elementos El Budo Que es La ex De Mawau También se dedica A lo mismo De ser Doble De acción Es también Pues bueno Estuvo en la selección mexicana De parkour Vemos que tiene Algunas cuantas Medallas Es sin duda La más famosa De las que están Contempladas Como refuerzos Para esta quinta temporada Se decía Se rumoraba Se comentaba Que iba a entrar Pero por problemas De salud Específicamente De COVID Pues bueno No entró Y se atrasó Su Eventual Entrada Después tenemos A una jugadora De el Mazatlán Paola Gutiérrez Lo encuentran Ustedes en Instagram Como Paola Gutiérrez Seis También está Contemplada Como un posible Refuerzo De esta Quinta Temporada Vamos con Otra Participante Más Emiliano Hernández Oficial Ustedes así lo encuentran También está Contemplado Para Entrar En Esta Quinta Temporada Es Corredor Al parecer Y También hay que esperar Si es que Entra Hay bastantes Contemplados Para Pues bueno Un futuro Ingreso Son todos Hasta el momento Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Contemplados Y Dos Que ya Están Como Oficiales Para Entrar En esta Quinta Temporada Que estarán Compartiendo Filas Junto Con Dugan Junto Con Marisol Cortés Junto Con Keno Junto Con David La Bestia Juárez Junto Con Maki Así Así Que Hay Que Hay que Ver Cómo Se Pone Esta Quinta Temporada Que Se ve Que va a Estar Bastante 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 Buena Así Que Hay que Esperar Unos Cuantos Días Para El Inicio De Esta Quinta Temporada Hasta Aquí El Video Del Día De Hoy Recuerden Que Si Quien Está Al Pendiente De Más Información Sobre Survivor En Estos Últimos Días Y Sobre El Exatlón Que Inicia El Próximo Lunes 16 O 15 No Me Acuerdo Que Día Lunes De Agosto Pues Bueno También Suscribanse A mi Canal Para Estar Pendiente De Más Información Sobre Estos Realities Recuerden Comentar Compartir Y Suscribirse Yo Soy Carlos Cohen Nos Vemos La Próxima